Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los y las nicaragüenses y a su vez apoyar a los comercios aliados a Claro Club, la empresa líder en telecomunicaciones presenta novedosos descuentos, promociones y regalías por compras, mismos que podrán aprovechar desde la comodidad del hogar, ya que la gran parte de los establecimientos cuentan con servicio de delivery propio. Rapid Pizza, American Donuts, Hooters, Hard Rock Café, Restaurante Mariscos El Rey, Don Carbón y Vin Antico son algunos de los comercios que cuentan con descuentos o regalías por compras. Los usuarios también recibirán descuento en el servicio delivery en Don Pan y Mr. Gamer. Para comenzar a disfrutar de los beneficios de Claro Club, los usuarios deben descargar la aplicación que está disponible en Play Store y App Store e ingresar a la categoría de beneficios, donde encontrarán un catálogo de diversas empresas aliadas que ofrecen descuentos, regalías y otros beneficios. Con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y en apoyo a los aliados de Claro Club, hemos actualizado nuestra lista de descuentos, promociones y regalías. Así que los invitamos a descargar la aplicación. Es súper fácil, solo buscan Claro Club y ahí dentro de los rubros pueden acceder a todos los comercios donde tenemos este tipo de promociones, contando cada uno de ellos con delivery para que ustedes lo disfruten desde sus hogares, cada uno de los beneficios y es válido destacar que es completamente gratis. Así que por qué no hacer uso de ello. Los invitamos a que la descarguen y que aprovechen todas estas promociones, regalías y descuentos. Claro que sí. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.